Corazones, hoy es viernes 5 del 5 del 2023, que si suma 2 más 3 son 5. Bien, pues vamos a hacer un baño marco. Vamos a coger 2 litros de agua, 3 hojas de laurel, 3 cucharadas grandes de romero, 3 cucharadas grandes de ruda, y si no tienes ruda no pasa nada, hecha solamente el laurel y el romero. Y yo en efecto, si no tengo el ruda, lo que le he hecho es orégano, ¿vale? 3 cucharadas, y le he hecho 3 cucharadas grandes de sal gorda. Lo ponemos a hervir, lo dejamos enfriar, y hoy, antes de las 9 de la noche, viernes, día 5, no me preguntéis mañana, sábado, día 6, si se puede hacer, porque no se puede hacer. Esto es un baño marco para antes de la luna llena. Nos vamos a dar este agua de la cabeza hacia los pies. ¿Qué tal lava el pelo y es de peluquería y tal? Pues lávate de cuello hacia abajo, pero lo suyo es de cabeza hacia los pies. Y no te enjuague ni te seque. Te limpias así a golpecitos que hace mucho calor y te dejas ese agua. ¿Para qué? Para quitarnos las energías negativas, para quitarnos todo lo malo. Eso es un ritual de luna antes, antes de la luna llena. Después, hoy, a partir de las 9 de la noche, vamos a coger un papelito blanco, tipo folio, con rotulador negro o boli negro. Vamos a escribir las cosas que no queremos que nos sucedan más, porque esto es un ciclo que se produce cada 3 meses, 4 meses de noviembre. No tenemos un eclipse como este, ¿vale? Entonces, vamos a coger, vamos a escribir todo lo malo. Vamos a poner una sartén vieja. Vamos a coger una cerilla. Vamos a prender ese papel para que se queme lo malo. Y mañana sábado nos vamos a dar el baño que yo tan famoso tengo en mi canal de YouTube, que es el del azúcar y el jabón de baño de coco. ¿Qué no quieres echarte el de baño de coco? Pues muy sencillo, muy sencillo. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a echar azúcar, canela en polvo y agua. Y vamos a hacer un esfoliante. Y vamos a darnos de cuello hacia abajo con esa esfoliante. ¿Para qué? Para traer dinerito, para traer lo bueno. Es muy sencillo. Primero hoy nos vamos a dar con lo amargo, vamos a quemar las cosas malas. Esta noche a partir de las 9 de la noche y mañana sábado azúcar, canela en polvo y agüita. O gel de baño a efecto para luego enjuagarte. Pero yo lo haría solamente con la canela, el azúcar y un poquitín de agua para que se quede así una masa como especita. Me froto todo el cuerpo, me froto todo el cuerpo diciendo soy abundancia, soy abundancia, soy prosperidad. Tengo los caminos abiertos, me enjuago ligeramente y me dejo eso durante todo el día o toda la noche. Si tú durante el día estás trabajando y te lo haces por la noche no pasa nada. Hasta las 12 de la noche de mañana te lo puedes hacer. Y ya sabéis caminar debajo de la luna llena que atrae todo lo que tú le pidas. Es decir, me voy a dar un paseíto con la noche a partir de las 9 y media de la noche. Ya está la luna en todo su plandor que está en el signo de escorpión que es poderosa, poderosa para pedirle deseo. Caminamos debajo de la luna y vamos pidiendo deseo. Y meditar, meditar para expulsar todo lo malo que hemos tenido durante esta faceta de unos 5 o 6 meses atrás. Que tengáis lluvia de bendiciones y vamos a por el viernes.